bienvenidos a los postres de mila hoy vamos a preparar cordiales y estos son los ingredientes un kilo de almendra seis huevos medio kilo de azúcar el dulce de boniato la ralladura de dos limones una cucharadita de canela y la base que se le pone al cordial que son las sobleas para más detalles ir a la cajita de información ya tenemos preparada la almetra molida ahora vamos a incorporar los ingredientes el azúcar mezclamos ahora bien el azúcar la ralladura de limón este dulce es aconsejable hacerlo así con la mano ya le echamos un poquito de canela ya que está esto mezclado le agregamos los huevos una observancia es que por ejemplo si vemos que admite algún huevo más pues siempre se le puede agregar ya tenemos la masa preparada para empezar a hacer los cordiales la bandeja de horno con el papel de horno y encima hemos puesto la soblea aquí tenemos en este cuenco tenemos agua para humedecernos las manos porque así vamos a modelar mejor el cordial bueno entonces hay que así se echan la mano y se hace aquí como una especie un hoyo o un volcán y aquí se le pone el dulce de boniato esto es la forma tradicional como mi mamá lo hacía y así me lo me lo enseñó mis hermanas y así lo hacíamos ahora ya si se da la vuelta siempre teniendo las manos humedecidas para que la masa no se pegue esto es muy artesanal entonces salen unos más grandes y otros más pequeños aunque es siempre se tiene un poco de cálculo con la cuchara pero es inevitable que salgan unos más grandes que otros volvemos a echarle el dulce de boniato y a cerrar el el hoyito que que hemos formado damos la vuelta y entonces ya queda sobre la oblea como verán hemos grabado dos formas de hacer los cordiales la forma antigua artesanal ahora pues las hacemos con la manga pastelera que más rápido ya tenemos los cordiales preparados para meternos en el horno el horno ya lo tenemos precalentado ya vamos a sacar los cordiales del horno que ya están cocidos ahora recién sacados del horno le echamos el azúcar glas que antes no lo he comentado pero después de sacarlos los cordiales del horno que ya están cocidos sacarlos del horno se le echamos el azúcar y quedan muy bonitos así es como han quedado los cordiales de rellenos de dulce de boniato bien ya hemos terminado con la receta y espero que os haya gustado veréis que es muy fácil de realizar os espero en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!